¡Muy buenos días! Bienvenido a otro programa de Amigo Camionero. Hoy nos encontramos en la ciudad de Rosario, República Argentina, para mostrarles a todos ustedes, amigos camioneros, cómo se fabrican los ejes y suspensiones de la marca Boero. Nos encontramos con el señor Ignacio Boero. Él es director de Boero, Ejes y Suspensiones, aquí en la ciudad de Rosario, República Argentina. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y un saludo a toda la gente de Paraguay y bienvenidos acá en la Argentina. Bueno, estábamos muy cerca de la fábrica de ustedes y no quisimos perdernos la oportunidad de conocer esta fábrica que realmente tiene muchísimos años. 25 años que estamos en el mercado de ejes y suspensiones para transporte pesado, sobre todo con las terminales de camiones y las montadoras de remolque, que son nuestros principales clientes. Sabemos que están trabajando de forma conjunta con la empresa Vulcano, que tienen unas tolvas fantásticas, que hoy en día esos semirremolques ya están en Paraguay. Sí, con Vulcano trabajamos en conjunto hace 30 años. Son dos empresas familiares, dos familias amigas de mucho tiempo de trabajar juntos y de crecer juntos. Y la verdad que para nosotros es un orgullo que las unidades Vulcano lleven ejes y suspensiones nuestras. Cada vez estamos más integrados, el proyecto con los vitrenes de cerealeros y vitrenes de carga general. Así que muy contentos y bueno, también incursionando en Paraguay con otros clientes que están usando nuestros ejes. Ignacio, comentáles a todos los amigos camioneros, ¿qué es Boero? Boero es una empresa de una fábrica de ejes y suspensiones, todo el tema de la parte de abajo de un remolque. Nosotros lo fabricamos, se hace a ejes, suspensiones, sobre todo suspensiones neumáticas, ejes direccionales, toda la parte pesada de abajo del remolque básicamente. Y hoy en día ya son piezas originales de varias marcas de camiones. Sí, sí, trabajamos con Ibeco acá en la Argentina, con Renault Trax, con toda la mayoría de las terminales, todos los trabajos especiales, adaptaciones especiales a sus unidades. Las reformamos acá o en talleres instaladores que tenemos a lo largo de la Argentina. Vamos a hablar un poco de la infraestructura con que cuenta la empresa Boero. Sí, somos 110 personas, apostamos hace dos o tres años a profesionalizar mucho la empresa, toda la gente que entra de colegios técnicos, nivel técnico, después hay seis ingenieros trabajando, hay área de ingeniería, de postventa, de recursos humanos, todo un organigrama bien funcional para ser una empresa seria y poder competir en los países de Latinoamérica, que de hecho lo estamos haciendo y nos está yendo muy bien. Sabemos que ya están teniendo máquinas robotizadas. Sí, sí, ya hay unas inversiones que empezamos ya hace varios años, que fuimos de a poquito incorporando y que bueno, que creemos que es por donde va hoy, donde va la industria y tratamos de estar actualizados, tratamos de brindarle a nuestros clientes que tengan una tecnología actualizada en sus remolques y en sus camiones. Aparte de los ejes y suspensiones que fabrican, ¿qué más están fabricando? ¿Qué otros productos? No, no, básicamente nos especializamos en eso y bueno, la adaptación a camiones y a diferentes remolques y fabricantes, proyectos, ya te digo que muchas veces hay proyectos de unidades nuevas, modelos nuevos, que bueno, hay que desarrollar ejes y suspensiones nuevos y eso es básicamente lo que nosotros hacemos. ¿Aproximadamente cuántos ejes o cuántas suspensiones están fabricando por día? ¿O semanal o mensualmente? Sí, nosotros mensualmente fabricamos alrededor de 1.500 ejes, más o menos depende de la demanda, de cómo está la situación, son unos 1.500 ejes y unas 400 suspensiones mensuales que para Latinoamérica es un buen número y bueno, tratamos de especializarnos, de incorporar tecnología, de estar a la altura de lo que hoy hay en el mercado latinoamericano y en el mercado mundial. ¿Cómo ve nuestro mercado? ¿Cómo ve el transporte o qué sabe el transporte paraguayo? Yo creo que Paraguay es uno de los países de Latinoamérica que más ha crecido, con un potencial enorme, con todo el tema este del cereal que está habiendo en toda nuestra zona, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, yo creo que el cereal está generando un boom económico, que creo que uno de los países que más lo está aprovechando es Paraguay. Y bueno, a su vez tengo parientes en Paraguay, amigos, es un país que lo conozco muy bien y que me gusta mucho y que bueno, que tratamos de estar presente y cada vez incorporarnos más. Bueno, muchísimas gracias Ignacio y nosotros vamos a empezar a recorrer la fábrica. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por visitarnos y siempre serán bienvenidos. En la fábrica de Boero de Ejes y Suspensiones vamos a hablar con el ingeniero Gonzalo Armida, el exgerente de planta. Ingeniero Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todo muy bien. Bueno, y muchas gracias por dejarnos ver un poco cómo se fabrican los ejes y suspensiones aquí en la fábrica de Boero. Bueno, muchas gracias a ustedes por visitarnos y es un placer recibirnos. ¿Cómo es el proceso de fabricación de los ejes? Bueno, nosotros estamos aquí al inicio de la línea de ejes, donde por ejemplo tenemos a través de este puente que está automatizado, la gente de planificación, programa en función de la secuencia de producción del día, cuáles son los modelos de viga que tiene que ir consumiendo y este puente trae los ganchos estos, con los cuales vamos a ir aprovisionando los dispositivos de punteado y soldado. Entonces, este puente que está acá, el operario que está allá, mientras vino aquí en forma automática, él está armando el equipo de freno, que luego desde otro ángulo podremos observar a dónde es que lo va a colocar. Con ese equipo de freno, él va a poder armar en un banco de punteado todo lo necesario para que después el otro puente que está allá arriba lo suelde al eje. Esa es la idea un poco del proceso. Gonzalo, ¿en cuánto tiempo aproximadamente se puede armar un eje? La idea es sacar seis ejes por hora, ese es el volumen de producción que nosotros estamos manejando, el ritmo es seis ejes a hora. Después de este proceso, ¿cómo sigue? Una vez que el eje está soldado con sus componentes en su totalidad, avanza por la guía esa, que sería la guía carrilera, donde en esa va a ir a un siguiente puesto que podría ser el del soporte elástico o directamente a pintura, dependiendo de la aplicación en particular a la cual se refiera. Una vez que la viga está soldada, como se pueden ver aquí, todas las vigas, dependiendo de la orden de fabricación en particular a la cual se refiere, puede venir a este banco donde sueldan los soportes de elástico o directamente trasladarse por este carril a la parte de pintura, donde allí se está pintando, por ejemplo. Estos ejes que estamos viendo en estos momentos, ¿para qué aplicaciones son? En este caso son ejes compañeros, aquí nosotros tenemos la aplicación puntual del cliente, donde tenemos por código de barra identificado para quién es el eje. O sea, acá tenemos la orden de fabricación, tenemos un eje para aplicar en un semirremolque de un cliente en particular, que fue en este caso de Bombu. Bombada,ắng safety Bombadala ¡Gracias!